...el panel de resultados en el muro, batiste el récord. No, gracias. ...el mundo tiene puntos fuertes y débiles, así que practica varias veces, con armas diferentes. En el panel de resultados tienes más consejos de cómo mejorar. Bueno, ya has calentado. Si quieres un reto de verdad, corre contra otras sombras de piloto. ¿Me habéis bajado? ¿Ya estaba ahí? Eso sí, te lo advierto. Los pilotos que registraron esas sombras eran la élite del EER. Sí, yo pede aquí. Si lo supieras estarás cerca de convertirte en un piloto de verdad. Adelante, corre por el circuito todo lo que quieras. Cuando estés listo, tengo algo especial que enseñar. Para llegar ahí, jugué cuatro o cinco veces el mapa. Y ahora no me apetece. ¿Ya has terminado? Sí. Estoy listo para seguir. Bien, esto te encantará. Es hora de que aprendas la otra parte de ser un piloto. El Citan. Pidamos uno. Porfa, please. Me muero de ganas. Estoy listo. Así me gusta. Pero antes necesitaremos un poco más de espacio. Este es mi compañero, BT. Clase Vanguard. BT274. 7274. Alias Betty. El primer modelo de titán que diseñamos. Este no tuvimos que robárselo a IMC. Es Betty. Adelante, fusilero. Pide tu primer titán. Mira al cielo. Ahí está. Bien, fusilero. Parece que se prepara una buena. Voy a sacarte. Apagando sistemas no esenciales. Cooper, prepárate. Tranquilo, Cole. Acaba de salir del simulador. Necesita recuperarse. Pronto estará listo. Créeme. Sí, señor. Qué pedán cool. Vas a morir. Bueno. Hola, hola, hola. Buenos días, chicas, chicos. Soy Asensis. Vamos de Enderball. Y bueno, voy a hacer otra vez. En directo. La historia del Titanfall. Pero esta vez desde Pet. Algún día llegarás a piloto. Silen. Pero no será hoy. No hay tiempo. ¡Lastimosa! Adelante. Adelante, cabrón. Nos vemos ahí abajo. Hoy veremos un nuevo planeta. Quizá muramos allí. Tú sí. Voy a hacer spoilers. Vale. O sea, voy a ir jugando la historia. Hasta ahora, fusilero. Y eso cambia la dificultad. Cambia la dificultad. Cambia la dificultad. A maestro. Se me va la olla. Y lo peor es que no puedo gritar. ¿Por qué? Porque son las doce menos diez. En dificultad, maestro. Y si no, me coméis la olla. Voy a morir muchas veces. Me voy a medio-gabrear mucho. Así que, like. Comentad, compartid. Pero like. Lo que me molaría de aquí es que te dejan camuflajes súper chulos. En plan. Te has pasado el modo historia en maestro. Y ya, no solo un maestro. Ya vale. Sabes, yo. Desarrollador de juegos no sería exigente. Te has pasado el modo maestro en modo historia. Y has cogido todos los coleccionables. Pues por todos los coleccionables te damos este camuflaje en todas las armas. Y lo mismo con el modo historia. Te lo pasas en normal. Difícil. Muy difícil. Y maestro. Pues ya está. Pues te damos el... El bonus este de que tienes el camuflaje este para todas las armas. Y que sean camuflajes chulos. No mierdas. No puede ser. Hemos caído en una emboscada con DAO en el flareta tijol. Los datos eran incorrectos. A favor. Nos están dando. Esto no es un laboratorio visual. Esto nos presenta. Repito. 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 Estamos cayendo. Repito. Estamos cayendo. Es uno de los heros. Un soldado. No se me parece. Porque no tiene nada. Rengrado. Esto no está cayendo. Oye, un gran ponderijo. Un desastre otra vez. Juntos ubijadores. Areos cómo funcionan. En el muo Supremo está. Nadapan. Excepto que nos han levantado el apoyo. Pueden superarnos. ¡De volver el juego! Hay que jugarlo muy táctico. Muy con ofensión. Tengo un frijote más, ¿no? Sí. Mejor no te voy a tener un salto, ¿no? Ahora te oscuro, calo. ¡Uh, tío! Es importante tener a todos tus compañeros. ¡Me cago en la puta! Y es por eso que está el maestro. No, he respawneado, fuck it. Y me he ido encima para adelante. ¡Vamos! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Vamos! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Vamos! ¡Seguid avanzando! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¿Tenemos algún piloto en la zona? Aquí, Capitán Lastimosa. Tengo vuestra posición. Estoy en camino. Est presence en la zona. Mejor no se empieza a le�car. Expon experiencia de control contra Hitler. Cu harms de hablar contra Hitler. ¿Por qué decidimos que los primeros affecten против. Está bien, torrent de Jesús. Esto es ingeniero, como Steve caro elТ plants contra Hitler. ¡Vamos! ¡En eso�á, ponente casas porихa! ¡Se ha robado! Solo han visto ¡sas nosotros! systemo, esos m 먹어culos que están viendo. Ya solo tienen lugares más peligros. Entendigo hasta allí. Cooper Cooper, tienes mal aspecto, aguanta Te dejará grogi, pero te encontrarás mejor al despertar Lastimosa, atacan titanes hostiles, depredadores supremos Recibido, BT No te levantes, Cooper Vamos, BT No se ha cargado uno de tres Es una buena proporción Esto es muy Call of Duty World War Es que esto sí que es lo que me parece Asqueroso Son las chapas de identificación La coges, la mira y dice Esto vale, vete Son dieciocho horas Dieciocho horas para que el arca esté lista para la entrega Eh, Richter Deja en paz los cadáveres degenerados Tenemos trabajo, ¿vale? No nos pagan por recoger cuerpos Vamos Vale, vámonos Vale, vámonos No nos pones Yo creo que ya No nos pones Vale, no me pones Quizás Vale, no me pones Conocional Lo que no es No, no me pones No, no me pones 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 me ha dejado se va toda una noche y hasta yo salto sin tener ni impulso vete transfiere la autorización al nuevo piloto conexión bravo tango 7274 cooper coge mi titán toma mi casco y el kit de salto esto va en serio cuida de él han muerto cientos de soldados yo entierro a lastimosa perdiendo un tiempo valioso y teniéndome que hay jodido si soy yo de hecho ahí hay un compañero bien muerto ahí hay otro jack cooper a positivo unidad de combate 41 no ¿Qué playa problema? Vale, bien, vale. para cambiarle a su cerebro diseñado por los técnicos. Please, ir a 0. Cuatro requiriendo el servicio de la máscara de la vida de los técnicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Pues mira el doble salto por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Para Theory! Granadas... ¿What? ¡A la izquierda había otro...! ¡Hala! ¡Había досmas! ¡Vale, vale! 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 ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien Vale Bien Vale Vamos bien A todo el personal mediano Os recuerdo que estáis en el planeta Tifor Y en el interior del planeta ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vas! ¡Vada para allá! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale para allá! A todo el personal policial, IMC trasladará a la misión de Engelsid y a todos los que se arreglan. Miloto, recomiendo que no te entregues a IMC. El análisis de voz indica que están mintiendo. No te preocupes, PT. No te dejaré. Entendido, pero te recomiendo que te vayas. Los equipos de desguace de IMC andan cerca. No voy a dejarte aquí. Es habitual que los pilotos tengan que afrontar situaciones sin su titán asignado. Miloto, mis sistemas de mapa se han restaurado. La emboscada a la novena flota miliciana nos ha dejado muy lejos de nuestro punto de destino original. Estamos en territorio hostil. Ten cuidado. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Vale, me voy a tener. ¿Crees que sobreviviremos a todo esto, PT? No hay alternativa. Tendremos que improvisar y adaptarnos para sobrevivir. ¿Cuánto tiempo serviste con Lastimotion? El capital Lastimotion estuvo conectado conmigo 973 días. ¡Eso es más de lo que han durado todas mis relaciones! ¡Tengo una nota! ¡Enemigos en esta zona! ¡Línea base! ¡Está atento! ¡Mierda baja! ¡A la ¡No hay alternativa! ¡Aquí! 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 ¡Corte puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buena, es hay de fusil más... Vale, vamos para allá. Ahora parece que hay nadie por aquí... ¡Por arriba, por abajo...! ¡Has oído de tu muerte! ¡No nos vamos a escondir! Y esperar a que vengan. Iremos a poder. BT, ¿de quién es esa vez? Es la comandante de los merodeadores, sección del Escuadrón Especial de Reconocimiento de la Milicia, o EER, nombre Sarah Briggs. BT, ¿hay algún superviviente en esta nave? No, el escáner no detecta señales de vida en la LCS James McCannan, pero el 90% de las naves de salvamento se eyectaron. Aún hay esperanza. En vuestra mano, está a devolverle la esperanza y la determinación a esta gente. Luchar otro con otro, para que todos en la frontera puedan vivir libres de esta tiranía. Normalmente cuando uno quiere erradicar la tiranía, se acaba convirtiendo en la siguiente tiranía. Es lo malo que pasa a veces. No, tío. Es que siempre tengo esta mala suerte, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. ¿En serio? Espera tío, Julio, desactivate el aimbot, hijo de perra, que me quiero cargar solo las naves de publicidad, que supongo que serán algún logro, ahí ya está, vale, joder. Pero a ver, a ver, no me estabas ni mirando, que te estaba viendo, o sea, a ver, a ver. Vamos a movernos, traigo aquí. Vamos a movernos, traigo aquí. Alimentación al máximo. Piloto, para continuar tenemos que establecer una conexión neural. Embarca cuando estés listo. De acuerdo. Protocolo 1, conectar con piloto. Estableciendo conexión neural. Conexión neural establecida. Fusilero Jack Cooper. Confirmado como piloto provisional de... ¡Te meti! ¡Protocolo 2, continuar la misión! ¡Yes! En órdenes de reanudar la operación especial 217. Encuentro con el mayor Anderson del T.E.R. Detecto fuerzas enemigas acercándose. Protocolo 3, proteger al piloto. Reinicializando sistemas enemigos. Acordad del protocolo 3, por favor. Escudo de vórtice disponible. El escudo de vórtice atrapa las balas y misiles enemigos. Suelta el botón para disparar los proyectiles de vuelta al enemigo. ¡Joder! ¡Joder! Piloto del lanzamisiles Akonite está listo. Esta arma montada en el hombro se fija en varios blancos enemigos. Cuanto más tiempo mantengas el botón, en más blancos se fijarán. ¡Joder! Conexión neural completada. Reestablecidos control de arma primaria y conexión motriz. Piloto, despliegue de titanes enemigos. Prepárate. Habrá que pelear para salvarse. Genial, solo hay que matar unos cuantos malos Tener una actitud positiva solo puede mejorar las cosas Me encanta Uy, debió ganar Mano, directiva tenemos, cabrón No sé, voy a montar los dos a la vez Bueno, ya sé, más o menos No veo que me cambiaría ese triángulo Genial, solo hay que matar unos cuantos malos Tener una actitud positiva solo puede mejorar las cosas Avistado, titán miliciano, número de armazón BT-7274 Disparan No está mal, piloto No está mal No estoy tan desplazado Retaramos No está bien, piloto No tenía ataque Pues está al 100% No está andando en un topo Si queremos sobrevivir tenemos que continuar con nuestra misión Y reunirnos con el mayor Anderson Hasta entonces estamos los dos solos Marcando el hall Tenemos que ser rápidos Soy tan rápido que ni laías Espero que vaya Este titán Betty dice que soy su piloto provisional Independientemente de que si estoy preparado o no Esto tiene que salir bien O soy un hombre muerto O soy hombre muerto Mi única posibilidad de sobrevivir es pasar Por continuar por la misión original de Lastimosa Debo reunirme con el oficial al mando El mayor Anderson del escuadrón especial de reconocimiento de la milicia CR A unos 60 kilómetros por delante Red Ya, ya me lo he leído Lo he leído rápido Un poquito mal Pero Lo justo para que se entienda La área principal al menos Sangre y óxido El piloto IMC nos seguirá buscando Nuestra única oportunidad de sobrevivir Es reunirnos con el mayor Anderson A 60 kilómetros de nuestra posición actual Tendremos que improvisar y adaptarnos para sobrevivir Aquí bombas 3-2 Sufrimos muchas bajas Si hay fuerzas milicianas ahí Os necesitamos Ha llegado un titán y las se van martariados Sufrimos innumerosas bajas Este es PT Me alegra verlo, capitán Nos podrá ayudar Cuidado en el inicio Ponga la polla Voy a escamatoria, piloto Me va a tener setones, por favor Voy a poner una pililla más Pasao Un montón de hojarata Funciona No lo veo si se apoya a ti, tío Ponga la puestos Aquí está la zobe Seguimos a OP Iniciado control de piloto Gracias por la ayuda, señor Aceptaremos el área Si no me muevo Ploto, esta arma de titán es un diseño avanzado que puede darnos ventaja táctica Creo que alguien se ha enamorado El concepto humano del amor requiere admiración, atracción, devoción y respeto Conclusión Estoy enamorado en 50% Piloto, el camino por este complejo está bloqueado por una compuesta de regulación Tiene que haber una interfaz de control cerca Tiene que haber una interfaz de control cerca ¿Me ha disparado? ¡Oh, pero flames! ¡Oh, flames! Bombas de residuos tóxicos filtrando complejo de pruebas automatizadas, cúpula 1. Escoquitillas... No, solo escoquitillas. Vale. Piloto, el camino por este complejo está bloqueado por una compuerta de regulación. Tiene que haber una interfaz de control cerca. Espérate, compañero. Espérate. Acabo de ver un casquito por ahí. Piloto, el camino por este complejo está bloqueado por una compuerta de regulación. Tiene que haber una interfaz de control cerca. ¿Veis? Vale. Ahora ya estoy feliz. Tengo el casco coleccionable. Piloto, el camino por este complejo está bloqueado por una compuerta de regulación. Tiene que haber una interfaz de control cerca. ¿Qué tal, merda? Controlando mantenimiento. Abriendo con puertas de regulación de caudal. Atención. Humo tóxico emanando en cámara principal. Activando exclusa de seguridad de sala de control. Estas que sacas un hueve, tío. La exclusa de seguridad te ha aislado en la sala de control. Debes encontrar otra salida. Tenemos que separarnos. De acuerdo. Buscaré una salida. Una salida cercana probablemente nos permita avanzar más por la depuradora. Piloto, estoy rastreando tu posición. Recomiendo buscar una salida. ¿Me rastreas? Ahora me siento vigilado, BT. No pretendo darte miedo. Eso lo reservo para nuestros enemigos. Qué bueno. Vale, bien. Me cargo a este. Vale, pues nada. Si quiero balas, estas van a ser mis armas. Vale. Pues nada, vámonos. Escuchad. Aquí, Kane. Lo que pasa aquí, amigos de IMC. No está bien. Es que falta comunicación. Y está bien. No pasa nada. Todo está bien. ¿Quién era ese? Sí. Accediendo a archivos. Kane. Mercenario comúnmente asociado a los depredadores supremos. Conocido traficante y consumidor de narcóticos. Pues un drogadicto. ¿Es un drogadicto o peleón? No. Alguien más patético que podría haber hecho en todo Titanfall. Pero. Alguien más atraso. Alguien más atraso. ¡Suscríbete! Militianos, para que lo sepáis, estáis en casa de Kane. Podéis quedaros lo que queráis, hasta que os matemos, que por cierto, será jodidamente pronto. ¡Tííííííííííííííííííí. ¡Suscríbete! ¿Cómo no lo he dado? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! Vale. milicianos para que lo sepáis estáis en casa de que podéis quedaros lo que queráis hasta que os matemos que por cierto será corridamente pronto no aquí en racun 3 novena flota miliciana estamos atrapados en la depuradora y mc tiene nueva infantería mecanizada estamos atrapados piloto detectó fuerzas milicianas en tu ruta puede que necesiten ayuda no se tiene toda la cinta de que necesitan ayuda compañera en toda la jodida tinta aquí nada las a people 2 de 6, su puta madre. La chanta, crack. La chanta, crack. ¿Qué pasa, compañeros? Está bien, ¿eh? ¡Refuerzos a tu 6! ¡Cuidad de la hora! ¡Ahí vienen! ¡Disparad! ¡Vienen por el lodo! ¡Están demasiado! ¡Callad y seguid disparando! ¿Vale? No, no, no! ¡Vale! ¡Cuidado enemigo! ¡Esperad! Atención, cuerpo de acechador en subnivel 3A, se solicita su retirada inmediata no se ha quedado bueno, su fusil como se ha ido a ver como cojones llego yo allí madre mía vale, estoy bien ¿A dónde voy, BT? tenemos que avanzar por este complejo y dirigirnos al punto de encuentro con el mayor Anderson es nuestra única oportunidad de sobrevivir vale, bien tío, les he hinchado a balas ¿qué hora es? ¿cuál es? esto se ha plantillado el extorsivo está en vista el extorsivo está en vista el extorsivo está en vista Bombas de residuos tóxicos filtrando complejos de pruebas automatizadas. Cúpula 2. Al parecer hay un titán clase BAMPAN y un piloto enemigo liquidando mis tropas de apoyo de IMF. Tu, quien quiera que seas, joder, felicidades colega, solo espero que sea el mejor que el último al que me capté. No hay por aquí, no hay por allá. No hay por aquí. Cuando te ponen un parkour... No hay por aquí. 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 Madre mía. No hay por aquí. 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 No hay por aqui. Muy bien, cabrones, ya basta, voy hacia ahí No, 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 no ¡Me los han aniquilado! ¡10.33! ¡Estoy solo! Controlando sistema de filtrado de bombas, iniciando parada de emergencia Secuencia de apagado de bomba al 20% Pasado bien La cascada contiene demasiados metales pesados Interfieren con mis sistemas de apuntado Así que tendré que hacerlo todo yo De momento, sí Nosotros costan no parar de correr Secuencia de apagado de bomba al 40% ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Os habéis quedado sin garrafatas o qué? ¡En qué discusión! ¡No puedo disparar! ¡Franzo de disparattle! ¡Está utilizando aire! ¡Han tomado pañancas! ¡Suscríbete! Madre mía, esto de los auriculares... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me he quedado sin balas. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Betir! Voy a empezar al B0, ¿verdad? Secuencia de apagado completada. Reestablecido contacto visual con pilotos disparando fuego de apoyo, amenaza cerca. Atacando a infantería hostil. Modo piloto conectado. Pues asómate. ¿Algo demás? Piloto, ha sido una batalla difícil. Lo hiciste bien. He registrado tus resultados. Protocolo 2. Continuar la misión. Tengo órdenes de reanudar la operación especial 217. Encuentro con el mayor Anderson del EER. Tengo una pila aquí. Cosa que es un regalo. No estabas invitado a la fiesta de Kate. Por eso has muerto. Bueno, bueno. Otro héroe a la fuga. Y con un gran clase Vanguard del EER. ¡Woo! ¡Esa es otra cosa! ¡Que empiece la fiesta en Coria! ¡Va! Primero que haga sea pequeño. Piloto, evita las concentraciones. ¿Me capita trabaja en graves daños? ¡Voy a quedarme con esas tiranturas! ¡Nooo! ¡¡Looo! No, que duro. 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 Lo que me gustaría es el último casco. No, que duro. 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 Aunque no sé si es el mejor... No, que duro. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, vamos a regenerar esto ¡Mista, dos titanos,cek! ¡Acabad con él! Me he despertado Ah, ese sepultad no te salvará la vida, piloto Atención, detecto daños de la razón Buah, curadísimo, loco Paciencia, paciencia, paciencia Daños extensivos, atención, atención Cuidado en el enemigo abatido, buen trabajo, piloto Estás mejorando mucho Vamos por aquí, tiene que haber algún gorrito seguro Por aquí en medio puede que lo hayan metido en plan muy hijoputa Pero no tiene pinta No veo... No veo ningún casco No veo cascos Vámonos Me he puesto para entrar aquí Mucho que sospechoso A ver, meteo Vámonos Cuando amanece minuto cincuenta y pico del directo, se ve muy casco Venga, me cago en la puta Brute Este en el multi no está, que da Porque también es un tiquito Complejo El panel de control está marcado en tu hat ¿Otro atajo? Confía en mi ¿Nadie más? Montacargas Montacargas activado Piloto, necesito ayuda Alerta Alerta Titán no autorizado detectado en el muelle de carga 3 Transfiriendo Titán a reasignación de recursos Ash a capa 3 He localizado una brecha de seguridad Muelle de carga 13 Cambio Entendido Capa 3 en camino Corto Piloto No puedo soltarme Cooper Que lindo se que no ve Adiós, que bueno El sistema de seguridad de la instalación Incapaz de escapar del brazo manipulador Iniciando intento número 35 Falleo Incapaz Que bueno Me mola el beti, me mola Piloto, piloto Necesito ayuda No sé bien El sistema de seguridad de la instalación ha atrapado un critán Un trabajo menos Un trabajo menos ¡Nadie necesito! ¡Ahora! 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 ¡Cambio! ¡Ahora! 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 ¡Cambio! ¡Ahora! 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 Me ha atado otra vez en las cajas Pues me salta un casco Pues me salta un casco Piloto Piloto Necesito ayuda El sistema de seguridad de la instalación ha atrapado un titán Un trabajo menos ¡Ahora! 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 Un de tres ¡Héjole que me caiga! ¡Pap! ¿Qué? ¡Pap! ¿¡Pap! ¡Pap! ¡Tiene que ir! ¡Ahora! Veo infantería de IRC diseminada por todo este complejo. Vigila tu espalda. Vigila. No puede volarlo por los aires, hazlo, entendido. Aquí blaze corto. Piloto, me llevan por una cadena de montaje. Puede haber una salida común. Te recomiendo que sigas las plataformas. Piloto, el complejo es extremadamente peligroso. La cadena de montaje podría prestarte. Me refiero a un fusil de asatada. No me caguen. No me caguen. No me caguen. No me caguen. a los cojones. Son las... Dios! Dios! Tu cuerpo ahí... ¡Tu cuerpo! ¡No! 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 ¡Tengo que hacer el pecho! Me he cogido una carabina. Arma que, por lo que habéis comprobado, no os gusta usarlo, que será un poco de dos juegos, o no suelo usarlo. Prefiero disparar 7 balas más. Vale, me has un cargo. ¿Puedo correr un Adam? Vale. 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 No he escuchado, pero es que estoy con una aurícula afuera para no molestar. No, no me tengo que quedar tan atrás. No también tan. No, no, no. Tío, dos muchachos y te lo pases por los putos huevos. ¿Qué pasa con el cuello? 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 ¿Cómo me das si no me muevo para la esquina? Encima una me da y la otra no. ¿Qué pasa con el cuello? 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 Esa es una partida. Esa es una partida. Es que la de botión no me va nada, nada. Y me he bocado y he podido coger un arma. Y le he estado muerto. Esa es una partida. Pero, tío, a mí no me revienta así ese arma, ¿eh? Ya os lo digo yo. ¿Quién me ha matado? No me gustaría saberlo. ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Tío, a ver, no me jodas La ESA no dispara así ¿Por qué? Porque si no, entonces yo me la pillaría A ver, no entiendo No entiendo como de repente Yo, la devolución esta O la polla, no me revienta así A ver, vamos a coger ¿Cuál es? No, bueno, la ESA no es podria La ESA sí que podria Puah, puah, puah Really O sea, really Man, really No, bueno, la ESA no es podria No, 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 no ¡Suscríbete al canal! estamos bien, estamos nice y aquí no hay casco, ¿verdad? vamos hay gente con mala suerte y lo posto yo no se sube, no se sube ay, encima se para justo voy a dejar por aquí este directo no se sube 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 chao esto es cansadito y tengo que cambiar no se sube no se sube no se sube no se sube